Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¡Gracias! ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Maldigo el momento en que te vi partir Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Maldigo el momento en que te conocí Maldigo el momento en que te conocí Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte Tenerte y besarte Y entregarte Y entregarte todo mi corazón Y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Cómo te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Hay amor Hay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte Tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 oh Mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi corazón Está tocando tu canción Y yo estoy solo En la mesa de un café Por la ventana Pero estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta En una servilleta ¿Quién puede negar tu canción? ¿Quién puede negarte a mi amor? ¿Quién puede negarte a mi amor? Quiero saber más de ti Quiero saber más de ti Pero estoy viendo llover En una servilleta En una servilleta En una servilleta En una servilleta ¿En quién estarás pensando? ¿En quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Cuando el hombre trabaja Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta Dios lo ama San Agustín decía Que cuando el hombre cantaba Rezaba dos veces Y cuando el hombre reza Habla con Dios Qué lindo Así que esta noche Vamos a bendecir A todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente Que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer No hay nada imposible para Dios Eso fue Y no hay nada imposible para Dios Solo no hay nada imposible para Dios Y no hay nada imposible para que Dios A la banda Limón Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Era lo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Era lo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Era lo más lindo que me ha dado Dios Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Y yo necesito saber Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un cubata Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval, te estás enamorando Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hostal, nos besamos en cada farola Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera, ni media palabra Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de tu barra me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales En mi declaración alegué que llevaba tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su miel de zurrón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompom Ropopompom En tu honor frente al portal Jucaré con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropopompom 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 Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Portarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre quedará Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se unirá Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Portarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre quedará atrás Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Habíamos prometido no llorar Perdóname Perdóname Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos Quizás es la última vez que nos vemos Así que tratemos de estar bien por favor Me quiero llevar como recuerdo una sonarisa Por favor no llores más ¿Te acordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo Fue muy lindo conocerte Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros Pero ya pasó Ahora es necesario separarnos No sigamos haciéndonos mal Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina Y el amor, el amor es otra cosa Al amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros Ya perdimos Se enfería tu café Aquí nadie se tiene que sentir culpable Aquí nadie se tiene que sentir culpable La gente nos mira por favor, no llores más Te quiero Te quiero No Lo nuestro es una costumbre Y el amor es otra cosa Ahora me voy Es lo mejor para los dos Te deseo mucha suerte Que seas muy feliz Que seas muy feliz Adiós Te quiero Te quiero Adiós 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 ¡Gracias! 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 Si podemos encontrar el verdadero amor, toma otro rumbo porque yo ya decidí que no, decidí que no, decidí que no, no, no Ya lo vencí una vez más y no está bien, adiós, adiós, adiós Yo te deseo tanto éxito en la vida y en las cosas del amor Dios te bendiga, si alguien tiene que decir adiós o yo, adiós Adiós, yo te amé tanto como nunca amé mi vida, mas yo te juro que no estoy arrepentida, como tampoco me arrepiento de ti Que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores, que seas dichoso, que no te digan jamás adiós, adiós Yo te deseo tanto éxito en la vida y en las cosas del amor Dios te bendiga, si alguien tiene que decir adiós o yo, adiós, adiós Yo te amé tanto como nunca amé mi vida, mas yo te juro que no estoy arrepentida, como tampoco me arrepiento de ti Que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores, que seas dichoso, que no te digan jamás adiós, adiós Adiós, yo te deseo tanto éxito en la vida y en las cosas del amor Dios te bendiga, si alguien tiene que decir adiós o yo, adiós Adiós, adiós Yo te amé tanto como nunca amé mi vida, mas yo te juro que no estoy arrepentida, como tampoco me arrepiento de ti Que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores, que seas dichoso Ya lo pensé una vez más y no está bien No debo estar con alguien que me haga daño y tú Me haces llorar, me haces sufrir, tú me haces mal Y no está bien que me deje llevar por tu juventud Podemos encontrar el verdadero amor, toma otro rumbo porque yo ya decidí que no Decidí que no, decidí que no, decidí que no, 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 ya lo pensé una vez más y no está bien, adiós, adiós, adiós Adiós, yo te deseo tanto éxito en la vida, y en las cosas del amor Dios te bendiga, si alguien tiene que decir adiós o yo, adiós, adiós Yo te amé tanto como nunca amé mi vida, mas yo te juro que no estoy arrepentida, como tampoco me arrepiento Que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores, que seas dichoso, que no te digan jamás adiós, adiós Yo te deseo tanto éxito en la vida, y en las cosas del amor Dios te bendiga, si alguien tiene que decir adiós o yo, adiós, adiós Yo te amé tanto como nunca amé mi vida, mas yo te juro que no estoy arrepentida, como tampoco me arrepiento Que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores, que seas dichoso, que no te digan jamás adiós, adiós 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 Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor ¿Qué eres tú? Sorpresivamente like ¿Qué pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor que eres tú Bendigo la hora en que te conocí maldigo el momento en que te vi partir ahora HELP ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero, pero te quiero y te tengo que esperar Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarse todo mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 oh El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor dije Dime en quién estarás pensando Con quién estarás soñando Quién puede negarte a mi amor Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Ramiro, por fin sabemos que eres El alcohol peronista más grande que tiene México Dime, en quién estarás pensando Con quién estarás soñando ¿Quién puede negarte a mi amor? ¿Quién puede negarte el amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Cuando el hombre trabaja Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba Rezaba dos veces Y cuando el hombre reza Habla con Dios Qué lindo Así que esta noche vamos a bendecir A todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente Que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si pueden creer ¡Suscríbete! 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 Las horas más lindas Las paso contigo sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Tenga lo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo amor No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Tenga lo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Tenga lo más lindo que me ha dado Dios Decir te quiero y decir amor No significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Soy que te quede ¿Qué quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Pero contigo Vivir o morir, vivir o morir Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Pero contigo El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle Que la nieve cubrió Los pastorcillos Quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Propopompón, propopompón Propopompón, propopompón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente Algún presente En su honor En su honor frente al portal Jocaré El camino que lleva a Belén El camino que lleva a Belén Pueda ofrecer Pueda ofrecer Su ronco acento Es un canto de amor Propopompón Propopompón, propopompón Cuando Dios me vio Tocando ante él Me sonrió Me sonrió Música 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 Gracias por ver el video.